Castellón Confidencial.com presenta Furtapatos News, un flash informativo donde la ficción supera la realidad. ¿O no? Pillan a Javier Moliner arrastrando el carrito del helado por los pasillos de la Diputación. Javier Moliner, presidente de la Diputación de Castellón, ha sido cazado por los periodistas con el carrito del helado por los pasillos de la sede de la Plaza de las Aulas. Según afirman testigos presenciales, dentro del carrito llevaba 10 kilos del helado sabor pitufo, otros 10 sabor salchicha gürtel y finalmente otros 5 sabor turrón. En total, Javier Moliner portaba en su carrito unos 25 kilos de helado. Tras ser preguntado al respecto, Moliner ha afirmado que no hay que sorprenderse ya que los helados son la especialidad del Partido Popular y ha prometido que en caso de ganar las elecciones repartirán el helado entre más gente para que haya menos quejas. Tenemos una gran nación y sobre todo tenemos españoles. El Arenal Sound se celebrará bajo una cúpula de metacrilato para evitar molestias que provoquen nuevas indemnizaciones. Tras conocer la sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento de Burriana a pagar 18.000 euros en indemnizaciones a los vecinos que sufrieron las molestias del Arenal Sound en 2013, el consistorio ha decidido que instalará una cúpula gigante de metacrilato para aislar a los festivaleros. La cúpula será traída por 57 helicópteros directamente desde Estados Unidos y tendrá un radio de 100 metros, un diámetro de 247 metros y un perímetro de 1.445 metros. Según expertos matemáticos de la UJI consultados por Frutapatos News, las medidas de la cúpula no concuerdan, ya que el radio tendría que ser la mitad del diámetro y la circunferencia 2 por pi por el radio. Para aclarar el asunto, el concejal de Podemos, Christopher del Moral, ha cogido un taxi con carácter de urgencia para viajar hasta Massachusetts. El PSOE hará campaña desde el desierto del Sáhara para evitar la polarización de la campaña. Según los analistas políticos de todas las tertulias, esta campaña electoral está sufriendo un fenómeno de polarización del voto hacia dos polos. Uno de ellos es el voto conservador, que iría al PP, y el otro voto de izquierdas estaría acabando en Podemos. Los encargados de la campaña electoral del PSOE han tomado cartas en el asunto para revertir esta situación y han decidido continuar la campaña desde el desierto del Sáhara. Tal y como explican desde el PSOE, el calor sahariano servirá para derretir estos polos que afectan a la formación. Los analistas en marketing y electoral han querido salir del paso para explicarles a los asesores del PSOE que esto no funciona exactamente así, pero tras intentarlo de todas las formas posibles, incluyendo marionetas, no han sido capaces de hacérselo entender a los socialistas. Vos anime a que dejéis pasar el fred del verano. Denis Cherichev pasó por la cámara de desinfección de la ciudad deportiva para eliminar cualquier rastro de valencianismo. El Villarreal Club de Fútbol ya ha cerrado la contratación de Denis Cherichev. Sin embargo, tras firmar el contrato, el ruso exclamó «Chek evo!», lo que hizo saltar todas las alarmas en el club groguet, teniendo en cuenta que la temporada pasada el futbolista estuvo cedido en el Valencia. Para evitar cualquier riesgo, se llevó al futbolista de forma inmediata ante la unidad de descontaminación de la ciudad deportiva del Villarreal para eliminar cualquier rastro de valencianismo que quedara en el futbolista. Tras la operación de limpieza, Cherichev declaró a los medios de comunicación sentirse ya mucho mejor. Los médicos del club han recomendado al centrocampista acudir durante un mes a terapia psicológica para eliminar cualquier trauma de su paso por Valencia. Droga mala, droga mala. El Tombatosals inclinará el Estadio Municipal de Castalia en función de la portería en la que ataque el Club Deportivo Castellón. Toda ayuda es poca para empujar al Club Deportivo Castellón a alzarse con la victoria en la final del playoff de ascenso a segunda división B. Según ha podido saber en exclusiva Furta Patos News, el club baraja un plan secreto para conseguir una ligera ventaja sobre el Gabá en el partido de ira que se disputará este domingo. El gigante de Tombatosals, que actualmente descansa en la avenida de la Mare de Deus del Lledó, acudirá de incógnito a Castalia durante el encuentro e irá inclinando con su fuerza el terreno de juego según los intereses del Club Valvinegro. El Club Deportivo Castellón ha recomendado a los aficionados llevarse pastillas contra el mareo y cascos de obra por si acaso la estructura de las gradas sufre más de la cuenta. Envían a las madres de los hooligans a Francia para evitar que sus hijos hagan el cafre. Los altercados entre los hooligans ingreses y los rusos continúan siendo graves en la Eurocopa que se está celebrando en estos momentos en Francia. Tras comprobar que las amenazas de expulsión de sus respectivas elecciones no han funcionado, desde la UEFA han aprobado como medida de urgencia traer a las madres de los hooligans a Francia para que éstas arrastren de las orejas a sus hijos a casa y echarles después la bronca del siglo. Para aquellos hooligans que por cualquier motivo no tengan progenitores, la UEFA les asignará una madre postiza de oficio. Las autoridades francesas han preparado un cargamento de zapatillas de estar por casa para que las señoras puedan amenazar con mayor contundencia a sus hijos. En caso de no funcionar esta estrategia, desde el Ministerio del Interior Galo estudian medidas drásticas como obligarles a convivir con un francés durante un fin de semana.